Hola, hola, Joy. ¿Estás por ahí? Hola, Mayela. Sí, ya estoy acá. Voy a hablar en portugués para las brasileñas, ¿está bien? Claro. Buenos días a todos. Buenas tardes. Estoy aquí con Mayela Almazán Areola, que es mi mestre en el estudio de los ovos Ione, Ione X, Huevos Ione. Y separamos algunas preguntas que Yo Soy Gaia y Mayela reciben por e-mail, por messenger, enfim. Y vamos hacer... Yo voy a pasar estas preguntas para Mayela para matar un poco la curiosidad y revelar los misterios que cercan esta sabedoria de los ovos Ione. Farei las preguntas en portugués y traduzo la respuesta de Mayela para ustedes, ¿está bien? Entonces, sí. La primera pregunta que yo tengo aquí es si estos ovos ya fueron utilizados por otras culturas ancestrais. Mayela, ¿puedes hablar un poco? Sí, muchas gracias. La palabra ancestral es una de las palabras que más asociamos cuando vemos información publicada, eventos y talleres de huevo Ione, ¿no? Ancestral. Es una palabra muy atractiva porque involucra esta idea de que tiene linaje, tiene historia y tiene validez porque ha sido empleada durante mucho tiempo. Sí, lo que Mayela está diciendo es que esta palabra ancestral, que se ve mucho en las divulgaciones sobre este tema, trae una historia, trae una valoración y hace que las cosas, como si tuvieran una linhación. Y es sobre eso que ella quiere hablar un poco. Y entonces, pues cuando vemos el uso de la palabra ancestral en relación a los huevos Ione, nos llama la atención. Pero siempre hay que estar cuestionándonos. Yo soy una persona que siempre se cuestiona absolutamente todo. Es realmente ancestral. ¿Y cómo lo sabemos? Y Mayela es una persona que siempre se pregunta mucho, siempre se cuestiona, y ella también se hace esa pregunta. Pero dicen que es ancestral. ¿Es ancestral mesmo? ¿Cómo que a gente puede saber? Esto es súper evidente, por ejemplo, en el caso de Huevo Ione de Obsidiana, que se promueve y se vende con esta palabra ancestral. Pero no tenemos evidencia histórica de que la obsidiana haya sido usada en esta geometría de forma ancestral en México, por ejemplo. Entonces, lo que ella dice es que la palabra ancestral actualmente se ve mucho, principalmente en lo que se trata del huevo de obsidiana, que es divulgada de esta forma como una sabiduría ancestral, pero ella, en cuanto mexicana, no conoce, no ha oído hablar, ni de ser ancestral, y principalmente siendo en esta geometría, en este formato de huevo. Sí, porque tenemos ancestral el uso de la obsidiana en nuestras culturas originarias en México, el espejo de obsidiana, tenemos otro tipo de instrumentos labrados en obsidiana, pero el huevo Ione en particular, no. En México, ellas trabajan con la obsidiana, sí, pero más con otro formato, como por ejemplo, el espejo de obsidiana, entre otros, pero el huevo específicamente, no. El trabajo de obsidiana en la geometría de huevo Ione inicia en México, pero no tiene más de, no sé, 20, 30 años, con una maestra muy famosa que tiene un sistema de geometría de obsidiana para sanación, uno de los cuales es un huevo Ione, pero antes de ella no tenemos registro de un huevo Ione ancestral mexicano. Entonces, lo que acontece con el huevo Ione de obsidiana es que más o menos a unos 5, 30 años, sí, existe un registro, hay una maestra muy famosa que trabaja con las geometrías de obsidiana y que incluye el huevo. Pero antes de eso, no hay. Sin embargo, entiendo por qué es atractivo para las mujeres. Escuchan obsidiana que los mexicanos, y nuestra cultura es tan mística, tan mágica, obsidiana ancestral de México, huevos de obsidiana ancestral, pues evidentemente va a ser muy llamativo para las mujeres, pero hay algo ahí que no está siendo muy honesto, y eso hay que nombrarlo. En referencia a otros minerales, el jave es el primero que asociamos con esta palabra ancestral, porque la práctica la trajo el maestro Mantak Chia del Healing Tao Institute en Tailandia, a occidente. Estamos hablando de los años 60, los años 70, él viaja a los Estados Unidos con esta, no solamente con el huevo Ione, y él trae muchísimas, todas las prácticas taoístas que él aprende en China, y empieza entonces a hablarse del huevo de jave. Entonces, en se tratando de ancestral, nosotros tenemos el huevo de jave, cuando, en los años 60, el Mantak Chia, un maestro de taoísmo, viene para el ocidente y trae tantas otras sabidurías taoístas y esta cosa maravillosa del huevo de jave. Puesto que el jave obviamente es el mineral sagrado para los chinos, entonces lo emplean como un mineral especial, como para nosotros lo oxidan en México, para hacer amuletos, objetos de belleza en la casa, joyería, es el mineral sagrado para ellos. Entonces, yo tengo mucho que decir en referencia a la ancestralidad del jave con temas recientes, pero estoy escribiendo un artículo que vamos a publicar en nuestro blog próximamente. Entonces, Maya está diciendo que realmente tiene mucho que decir sobre esta ancestralidad del jave, principalmente, y que en breve ella va a publicar en el blog. Pero, por lo pronto, lo que sí deseo decir es que es importante investigar. En cuanto al tema del huevo yoni, siempre tenemos que hacer muchas preguntas. La persona a la que nos acercamos para aprender, tenemos que tener una lista de preguntas enormes, porque esa es la única manera en que vamos a poder discernir la profundidad y la seriedad del trabajo a la que nos estamos acercando. Sí, entonces, lo que ella dice, y es verdad, porque yo hice eso, cuando se interesa por trabajar con el huevo yoni, tú tienes que realmente ser una buscadora de hacer muchas preguntas, se cercar de todas las respuestas para sanar sus dudas, de modo que tú puedas tener el discernimiento de saber si vas a ser acompañada por una persona que está alineada, que está correcta, que va a cuidar de ti durante todo el proceso, porque es un camino muy especial, es importante que eso sea hecho de esta manera. Entonces, yo quiero aprovechar esta entrevista contigo, Joy, también para establecer un poquito qué es lo que está sucediendo con esta medicina desde los últimos años, porque yo tengo ya muchísimos años trabajando con el huevo yoni. Entonces, las preguntas que nos enviaron nos sirven para establecer también qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en Latinoamérica, en Europa, donde yo vivo, en referencia a este tema, porque ha explotado el interés muchísimo, ¿no? Entonces, aprovechamos las preguntas también para hablar de esto. Entonces, estas preguntas que fueron seleccionadas aquí, de todas que recibimos, ellas van a servir un poco para dar el panorama de lo que está sucediendo mundialmente con la historia del huevo, que a Mayela ya acompaña hace bastante tiempo, entonces, a gente va a hablar de eso ahora. Entonces, voy a otra pregunta, ¿ok? Super. Esa pregunta tiene mucho que ver con el tema que hablé hace rato. ¿Quién te va a acompañar? ¿O quieres hacerlo sola? Porque cuando escogemos un... Esa pregunta, ella ya te lleva directamente para el tipo de trabajo que vas a hacer. Entonces, antes de preguntar, ¿cuál huevo usar? Tienes que saber también si vas a estar siendo acompañada o si vas a trabajar sozinha. Hay muchas mujeres que piensan que es un negocio, este del acompañamiento de la medicina del huevo y on. y se resisten a ser acompañadas. Hay muchas mujeres que piensan que esta historia de necesitar de un acompañamiento para utilizar el huevo y on es como si fuese un negocio para, ¿no? ¿Alguien está ganando dinero con eso? Y, en realidad, es un poco más serio. Es necesario un acompañamiento, sí. Entonces, si deseas caminar esto sola, mi sugerencia sería que elijas tu mineral, pero investigues primero las propiedades del mismo. En nuestra página web hablamos mucho de la importancia de la la dureza física del mineral. ¿Tiene que ser suficientemente duro? En la página de Yo Soy Gaia hay un artículo muy específico que habla de la calidad, de la densidad del mineral. Esto es muy importante. ¿Por qué? Sí, el motivo es que la suculencia vaginal tiene un pH muy ácido y existen minerales que no son capaces de soportar la acidez de la suculencia vaginal y empiezan a degradarse. Entonces, la explicación primera es que por causa del pH ácido de la suculencia de nuestra vagina existen minerales que no pueden mantenerse íntegros, no resisten al nuestro ambiente interno y realmente comienzan a se degenerar dentro de ti. Entonces, si quieres caminar esto sin acompañamiento, necesitas investigar qué mineral vas a usar para asegurarte de su dureza física para mínimamente tener cubierto que no tengas degeneración del mineral dentro de tu cuerpo. entonces, si vas a hacer eso sola, necesitas estar seguros, asegurarte de que es un mineral que no va a hacer este proceso de degeneración interna para que que tengas que no tengas esa seguridad. La segunda cosa que te sugiero es que pongas mucha atención en dónde estás comprando tu mineral. La segunda sugestión es verificar la procedencia, dónde compras el cristal y dónde esta loja compra el cristal. Tenemos muchas mujeres que nos escriben pidiendo ayuda porque tienen problemas de síntomas después del uso de ciertos huevos Johnny y les decimos que se remitan al espacio o a la persona que les vendió su mineral pero esa persona muchas veces no es capaz de acompañarlas. Entonces, a gente recebe muchas solicitações de mujeres hablando de que están sintiendo cosas usando un determinado tipo de ovo y lo que a gente dice es pregunta para la persona que compró de dónde ese mineral viene y muchas veces ese lojista no sabe decir esa procedencia. Tenemos también casos de mujeres que adquieren huevos Johnny en tiendas o en línea y que piensan que están comprando jade y después tienen este problema de degeneración de un mineral típicamente serpentino que a vista es idéntico al jade entonces mucho cuidado con eso. El otro aspecto físico que tengo que considerar antes de decidir qué mineral usar es si mi periné se va a beneficiar de esta práctica o no. Si mi qué periné. Ah, sí. A otra cosa que yo preciso me certificar si yo voy a caminar sozinha utilizando un ovo de cristal un ioneg es si mi periné va a beneficiar de esta práctica. Normalmente cuando hablamos de salud perineal nos referimos a los ejercicios Kegel es lo primero que viene a la mente pero tenemos que recordar que los ejercicios Kegel fueron diseñados hace 60 años y hemos aprendido muchísimo más del cuerpo desde entonces. Sí, entonces cuando hablan de perinéal la primera cosa que viene a nuestra mente son los ejercicios Kegel solo que es importante a gente situar un poco de que estos ejercicios tienen 60 años y de ahí para acá a gente ya aprendió bastante cosas. La realidad es que en la vida moderna tenemos mujeres con problemas graves de debilidad de suelo pélvico falta de tonicidad pero al mismo tiempo se está incrementando muchísimo el número de mujeres con el problema puesto una hipertonicidad de periné que también trae sus problemas y fuertes. Entonces lo que tenemos de manera clásica son las mujeres con una debilidad en esta región del perinéal una fraqueza él está como frío digamos así y eso en su mayoría pero actualmente tiene un aumento muy grande del síntoma opuesto donde las mujeres están hipertonicidad tónicas en esta región y eso también rende bastante asuntos. Entonces si estamos hablando de que tu interés en el huevo yoni es por motivos físicos de salud perinéal necesitas hablar con un especialista para decidir que te ayude a decidir una persona que sepa lo que habla que te ayude a discernir si efectivamente el uso del huevo yoni va a ayudar en este tema que traes de salud perinéal. entonces si hacíamos lo que la gran mayoría de la gente está haciendo y es promover el uso de huevos yoni sin tener este tema tan importante en cuenta. Entonces fue por eso que hice la formación y que ahora esta pregunta es una pregunta determinante cuando una mujer se acerca queriendo aprender estas técnicas. Entonces hasta dos años un año y medio atrás la orientación de usar el huevo yoni era como todo el mundo viene haciendo pero la participó de la formación con Noria Vives en el curso que es perinéal integração en movimiento y ahora esto fue integrado al sistema del huevo yoni por eso y gaia y se tornó un divisor de aguas y una pregunta fundamental para cuando una mujer quiere comenzar a trabajar con esta biometría. Entonces hemos hablado ya un poco de los aspectos físicos como elijo un mineral como elijo un huevo pues tenemos que tomar en cuenta al huevo mismo el mineral mismo a quien lo estoy comprando si va a tener responsabilidad después de la compra post compra y por otro lado cuál es el estado de salud de mi periné. Entonces en un resumo ya hablamos hasta ahora de cómo escoger un buen huevo con quien comprar que sea una persona de confianza y también cuál es la situación del perinéu y si el uso de olvo es indicado y cómo ser utilizado. Eso es por la parte física Joy existen partes de terapéuticas de los minerales que son no tan físicos y tiene que ver con con el aporte terapéutico de cada mineral y a eso se refieren ya propiamente hablando cuando preguntan si obsidiana o si jade o si cuarzo entonces eso también es más una parte de la respuesta de cuál uso si jade o si cuarzo o si obsidiana en este sentido la elección de un mineral vamos a tomarlo primero de la manera más general posible en primer lugar es asegurarme cuál es la fuente de este mineral porque lamentablemente la popularidad de los cristales no solo en huevo y yo ni en toda la cristaloterapia ha resultado y la belleza de los cristales mismo resulta en la sobreexplotación de estos recursos que son no renovables entonces lo que acontece si la primera cosa es ver la procedencia de su cristal porque no solo en lo que toca al huevo yoni pero también en toda la cristaloterapia existen muchos otros formatos y es un recurso no renovable es importante saber que existe una exploração de esta belleza que la naturaleza nos ofrece entonces es como los alimentos nos tenemos que interesar por la sustentabilidad por el respeto de la fuente de donde vienen nuestros minerales entonces nos tenemos que nos responsabilizar por la sustentabilidad de los minerales que traen tantos beneficios para nosotros y en ese sentido la persona que te lo vende si es una persona seria va a poder hablarte del origen de ese mineral siendo así la persona que te vende si ella es una persona seria ella va a poder te dizer exactamente de donde su mineral está vindo por otro lado si tú crees posible que un mineral puede tener un efecto en ti emocional o energético estarás de acuerdo entonces que la manera en que se trata ese mineral también va a llevarse dentro del mineral mismo hacia tu cuerpo entonces partiendo del principio que usted acredita que un cristal puede te trazer beneficios energéticos yo entiendo que usted también gustaría de saber de donde viene de que forma fue tratado y extraído para usted utilizarlo dentro de su cuerpo si la mina donde se extrajo el cristal explota sus trabajadores si los minerales mismos se tratan sin respeto si el medio ambiente de la mina abusa de las familias de los mineros y no se les paga correcta y justamente todo esto se impregna en el cristal que vas a utilizar dentro del cuerpo entonces es importante saber la procedencia y de que manera este lugar de mineración trata las personas que están trabajando y extrair los cristales dentro de la tierra si por exploración de trabajo si es trabajo infantil si es trabajo escravo como que ellos tratan esas familias que están viviendo de eso porque los cristales con certeza absorben la vibración del ambiente y de la manera en que llegan hasta ti una vez que ya determinamos todo esto para un cristal y parece un proceso muy largo pero es necesario una vez que usted ya pasó por todo ese proceso para elegir el cristal que parece ser mucha cosa pero es necesario ser hecho el proceso respetuoso si lo vas a hacer solo es investigar profundamente el aporte energético de cada mineral diferente obsidiana cuarzo rosa jade etc y ahí y ahí pasa para la próxima etapa que es ver el trabajo energético que este cristal puede traer para usted sea obsidiana sea el cuarto sea el jade hay muchísimos libros de las propiedades de los cristales que la primera de las primeras que la primera decisión sea si quiere hacer eso soz o no y ahí a partir de eso hacer todo ese proceso que estamos hablando hasta el momento y finalmente y finalmente voy a concluir este tema hablando sobre la responsabilidad y la ética de los sistemas de cristaloterapia que te preguntes si es absolutamente necesario explorar absolutamente todos o una lista de 3, 5, 10 cristales diferentes geometrías o si se trabaja de manera sustentable con menos cristales menos geometrías porque al final de cuentas son recursos no renovables entonces el primer llamado aquí es para responsabilidad sobre la sustentabilidad si realmente ve que es necesario trabajar con tantos cristales 3, 5, 7, 10 o si realmente puede alcanzar sus objetivos trabajando con menos cristales para no tener tanta extración de recursos que de fato no son renovables finalmente los cristales tienen un efecto terapéutico una vez extraídos del centro de la tierra pero también adentro de la tierra tienen una función que cumplir porque los cristales tienen un efecto terapéutico cuando salen de dentro de la tierra y vienen a trabajar con nosotros pero ahí dentro de la tierra también tienen un papel a cumplir me gusta mucho la perspectiva nativoamericana que habla de cada vez que utilizamos una hierba un alimento un recurso natural un cristal pensemos siete generaciones adelante siete generaciones atrás tomar unicamente lo necesario pegar solo lo necesario eso es lindo es muy armónico Maia vamos hablar un poco sobre el beneficio del ojo de jade para la femenilidad para el tratamiento de situaciones de salud que las mujeres tienen que tal sí partimos del partimos del hecho de que ningún tratamiento ni ir al gimnasio funciona si solamente vas un fin de semana para comenzar ningún tratamiento y ninguna ginástica va a funcionar si solo practica una única vez entonces cualquiera que sea el tema que deseas abordar con esta medicina involucra un trabajo sostenido un trabajo largo a veces entonces cualquier que sea el tema que deseas tratar con esta medicina fiquen sabiendo que es un percurso que tiene que se sustentar un camino largo los talleres que comparto de fin de semana de iniciación de huevo yoni en realidad son el inicio del camino hacia la obtención de ese tema de salud o ese tema que deseas abordar con esta medicina sí estoy riendo porque es verdad iniciación a huevo yoni es un workshop que es un inicio que es lo que Mayela está hablando los workshops de fin de semana que ella da de iniciación a huevo yoni es una forma de você comenzar a caminar con ese recurso y pues en este sentido ninguna terapia complementaria tenemos permiso de decir que curamos absolutamente nada y como terapias complementarias no existe la permisión de decir de decir esto aquí va a curar a usted lo que quer que sea entonces nos basamos en los testimonios de las mujeres de los cientos de mujeres que han pasado por este taller y que nos comparten sus historias de sanación física emocional y de otros tipos entonces lo que sabemos es el feedback que las mujeres las centenas de mujeres que pasaron por estos workshops traen de ahí sí curas en sus sistemas físicos emocionales y energéticos desde el punto de vista físico la presencia de un de un cristal en el canal vaginal va a crear un masaje interno por ejemplo entonces cuando hablamos de temas como resequedad vaginal evidentemente puedes ver cómo es que eso se se hace realidad entonces en lo que toca al nivel físico solo la existencia de un ovo de un objeto dentro del canal vaginal él ya cria un cierto estímulo y en general atende mucho las cuestiones de ressecamiento vaginal y afines con esta lubricación y masaje interno nos hacemos más conscientes de esta parte de nuestro cuerpo que típicamente tenemos abandonada entonces esta exploración perdón sigue entonces con esta presencia del ovo allí acontece una mayor lubrificación y una masaje interna que ayuda a gente a se tornar más consciente de esta parte de nuestro cuerpo y que en general hace bastante tiempo que las mujeres no perceben esta exploración y estimulación interna y esta nueva esta apertura a la concientización de esta parte de nuestro cuerpo implica que va a haber una apertura más con la conciencia con la conciencia de nuestro cuerpo seremos mejores compañeras mejores amantes la respuesta orgásmica en algunas condiciones que va a haber que va a haber un compromiso y una práctica constante en el tratamiento ¿te gusta la respuesta a la pregunta? Me gusta mucho Maia Maia me pregunta si yo guste de la respuesta con certeza hablando en mioma ¿cuál es el alcance de tratamientos para doencias? hay personas que dicen que puede ser usado para ovarios policiscos para mioma ¿qué más? Tenemos evidencia de un montón de problemas ginecológicos miomas ciertamente quistes tenemos casos también de mujeres que nos reportan sanación del virus del papiloma humano por ejemplo pero todo esto son testimonios que tenemos y el principio de sanación es el principio del Tao ¿no? es transformar las emociones negativas en emociones positivas Entonces lo que Maia dice es que tenemos muchos feedbacks positivos en relación a casos de mioma de ovarios policiscos y incluimos HPV pero lo que reforza es que ese tratamiento tiene que suceder de manera lineal exacto entonces podemos abordar un montón de temas de salud pero es como siempre comparto en el taller para poder curarnos tenemos que tomar la medicina y la medicina son las prácticas taoístas que podemos usar con o sin huevo yón entonces lo que Maia dice es que todo muy es es usar el ovo pero siempre dice eso no adianta hacer un workshop y no saber como usarlo no saber tomar el remedio no adianta tener el remedio en un armario y eso puede ser utilizado en las prácticas la medicina está en las prácticas taoístas y ellas pueden ser feitas con huevo yón o sin huevo yón por eso siempre invito a que las personas practiquen fuera del taller y de ahí la importancia del taller es muy sencillo insertar un huevo yón y después que haces con él pues exactamente eso es lo que te enseñamos en el taller de fin de semana te enseñamos meditaciones y prácticas para que saques todo el provecho de ese mineral entonces tenemos más preguntas nos faltan mucho no yo voy a otro hogar ahora ya hablamos sobre bastante cosas sí ¿cuál la recomendación para que programar nuestro ovo limpar nuestro ovo mejorar la práctica y conectar eso con mi espiritualidad saindo saindo y saindo do físico y saindo lá para otra ponta sí eso es algo eso es algo que también depende de tu interés tenemos mujeres que se acercan a la práctica porque tienen un tema físico ¿no? sobre todo y está muy bien porque tenemos testimonios de mucho éxito muchísimos síntomas pero en el otro polo está la parte de las emociones e incluso nuestras historias de vida ¿no? cómo nos transformamos la gente me pregunta ¿cómo es posible que con una terapia física porque inicia como física tengo tantos cambios en mi vida? Lo que a Mayela está falando es que tanto la parte física como la parte privada va a depender del camino que quieras seguir si va a comenzar a utilizar los ovos porque tienes algo en el cuerpo físico está todo ótimo pero hay mujeres que preguntan ¿cómo comenzar a usar una cosa física va a desarrollar o trabajar en ese nivel más sutil? La respuesta está en que las prácticas que compartimos nos invitan a una conexión con nuestro cuerpo que es bien físico pero que el cuerpo cada vez más y más la ciencia nos está diciendo lo que nuestros curanderos tradicionales siempre han sabido que el cuerpo físico guarda memorias emocionales y no solamente memorias emocionales nuestras sino también en los ancestros entonces trabajamos el físico y empieza a moverse todo lo demás sí entonces lo que lo que Maiela está diciendo es que sí empezamos pelo físico só que como a ciência actualmente está cada vez mais comprovando los que nuestros antiguos nuestros curanderos nuestros abuelos nuestros sábios ya afirmaban que el cuerpo no es solo el cuerpo también reverbera en todos estos otros aspectos emocionales y físicos y el camino contrario también es verdadero y que entonces si si comienza a tratar va a tratar todos los otros campos y cuerpos sí porque el cuerpo guarda memorias el cuerpo guarda memorias personales y ancestrales y empezamos a bajar el cuerpo movemos físico pero también mucho más allá yo me refiero al proceso de trabajo de dedicación a estas prácticas como un proceso de vaciado nos vaciamos de los síntomas nos vaciamos del dolor nos vaciamos de las malas memorias o de las memorias dolorosas y y este vaciado crea un espacio nuevo para que lo llenemos con lo que más deseamos para que a gente possa preenchê-lo con lo que a gente más deseja que va a ser respondido en portugués y yo estoy muy contenta porque en novembro Maela está vindo al Brasil y ella va a dar este workshop de iniciación al OVIONI y ¡guau! Ahora es la parte que yo fico sin palabras porque solo haciendo. ¿Quieres hablar algo de eso, Maela? Sí, estoy muy feliz de venir a Brasil por primera vez. De ahí voy a estar en Colombia, es la tercera vez que voy a Colombia ya. Tenemos el taller de iniciación al OVIONI online y es muy muy popular pero yo siempre recomiendo cuando puedas que lo hagas en presencia porque la dinámica de grupo es muy diferente. Maela dice que está muy contenta porque será la primera vez que ella viene al Brasil y de aquí del Brasil ella va a Colombia por la tercera vez dar este workshop también. Existe sim el workshop de iniciación al OVIONI online que es muy popular, pero recomiendo que que tú podamos hacer presencial, ¿no? En presencia, aún más en este tiempo que a gente vive de online, hacer las cosas en un grupo es muy potente. Así es. Entonces, pues, contando ya los días, Joy. Muy emocionada. Sí, yo también. Bien. Entonces, estamos contando los días para que esto suceda. Aquí en Brasil es 2 y 3 de noviembre, sábado y domingo. El fin de semana comienza de mañana y termina bien al fin de día. ¿Y cuál es la data en Colombia? El siguiente fin de semana. Sí, 9 y 10 en Colombia, Bogotá. Así es. Muchas gracias, Maya, por su tiempo, por su disponibilidad y cariño. Gracias, Joy. Te agradezco mucho a ti. Muchos besos. Sí, hasta luego. Nos vemos muy pronto, otra vez. Sí. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Chao, chao.